La preciosa Marisol Elizabeth Trampa Y en el momento de la noche Tenemos a la novia Judith Esmeralda Vargas Alas Acompañada de su padre Carlos Antonio Vargas En Isabel, con quien por favor Pedimos un fuerte aplauso Disfrutamos de esta tarde Junto a quienes hoy serán esposos Ay no, no quiero llorar Y en este momento La estrella de la novia Por parte de su padre Otro aplauso por favor Que se escuche Muchas felicidades Aún parte de la ceremonia Como sabemos que ese amor Es grande y fuerte Y de esa manera lo están demostrando Y nosotros estamos siendo testigos De una noche especial Vamos a necesitar que se agarren de las manos Y yo les voy a decir lo siguiente Alfredo Larín Magaña ¿Quieres unirte en matrimonio civil Con Judith Esmeralda Vargas Alas? Si quiero Ahora bien Judith Esmeralda Vargas Alas ¿Quieres unirte en matrimonio civil Con Alfredo Larín Magaña? Y acepto Un acto de imposición de lazos Es un acto simbólico En el cual ustedes Prácticamente los padrinos les dicen Aquí ya se amarraron Y aquí ya no hay vuelta atrás Y hoy sí Los tenemos del buch No Entonces eso significa Los lazos Significa la unión La unión entre dos personas Que ya no hay vuelta atrás Aquí ya están Como dice el lazo Ya amarrados los dos Y ya no se puede deshacer Así que Vamos a proceder Los padrinos A la imposición de los lazos Ahora sí Unidos para siempre Van para donde va Gracias ¡Gracias! 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 Un pollito Dos tortillas Y miren qué bonito viene este Me encanta Aquí viene la panita Dos cartilletas Nos dieron bebida No es este publicidad Y un agüito Estamos firmando ¿Para qué es esto? No recuerdo ¡Ay! Mira la moda del prelarín Amigos Acabo de venir a traer algo al carro Pero resultó que me pasó algo en el camino Ok, les pueden enseñar Miren, ustedes saben que yo les enseño todo Miren, yo que Comienzo a caminar y resulta como que Siento yo ¡Qué feo! ¿Qué saben? Les voy a contar Tenía más del año de no usar estas sandalias Porque casi no uso algo Pero miren que lo que pasa ¡Ay Dios! Bueno, mujer precavida, vale por dos Traje una, pero eso es súper súper bajita Ni modo, me va a quedar hasta más largo el vestido Pero no le hace Así que Vamos a ponernos Miren que acabo de conocer A Carti Han llegado personas a mi canal Para decirme que grabara contigo ¿En serio? No, pero acá estamos Mira, un gusto de conocerte Gracias Gracias por todo Y bueno, acá estamos Mira, en la moda del jardín nos encontramos Muchísimas gracias Y bienvenido al Salvador Gracias, gracias Me acabo de encontrar a celebridades para mi Ah Ahí tenemos a Tío Frank ¿Qué estamos? ¿Qué estamos? ¿Qué estamos? Estamos en la boda, chicos ¿Qué es el siguiente? ¿Qué es el siguiente? ¿La boda? Esa tiene una boda escondida que no la ha revelado Pero me encargaré de hacerlo Yo soy fiel Ahí Chisme salvadoreño Y bendígale a la mujer Sí, bendígale Aquí lo voy a subir ¿Y la mañana ya lo sé? No, no, todavía es soltero Así que sí, está verde Es más probable que Gerson, quizá para Sí Yo estoy a los 30 boda ¿Qué quieran? ¿Qué la Cés? Sí, qué quieran Ah, bueno A ver Un amorío secreto ¿Cómo dijiste? Cés 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 Siempre me confunden Cés De cariño Un gusto, de verdad Conocerlos Gracias Buenas Nos vamos solteras Así que pues vaya Va a tirar el ramo Los caballeros vinieron todos Así que ahora toca que las señoritas Vengan absolutamente todas Ok, les pongo el contexto Nos van a dar un listón Y ella lo va a ir cortando En esta ocasión No va a tirar el ramo Así que pues A ver a quién está Oye 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 Dios y aquí está mis listón Ay qué miedo Continuamos Son como 20 Udy Jugadora número 5 Ha sido eliminada Y nos quedan 3 señoritas Y se escuchan las porras ¿Alguien le puede casar la tijera? ¿Usted decide, Judy? ¿Usted decide, Judy? Desultala, Erika Quedan 3 Ok, cambiamos No podemos decir quiénes están No podemos decir No Está, vaya, está ella, ella y ella Pero ellas sí quieren casar Ya, ya cambiaron Ahora sí Ok, quedan 3 Quedan 3 No Señorita eliminada Mi gente, les quiero decir que ya después de lo del ramo va lo último que es la quema de pólvora No les graben todo en sí Sino que también pueden ir a verlo al propio canal de ellos Donde está el brindis, la parte del pastel y todo lo demás Y pues bueno, vamos a disfrutar la quema de pólvora Y ya casi nos vamos despidiendo Estamos listos El pleno está preparado Que vaya a dar vuelta, Dios Y conceden en este preciso momento Señores Y conceden en este paso importante Y conceden en este paso importante Como bien los González nos sentimos Totalmente agradecidos por esta gran oportunidad En la que hemos compartido Felicidades Felicidades Para todo este año Para la conferencia Esos aplausos que se escuchen Aplausos y felicidades Y aquí estoy ya con la señora de Larissa Sí, bueno Estamos aquí Ah, pues, la verdad me siento feliz Mira que cuando te vi De verdad dije yo Es una princesa Sí, es que todos se me quedaron viendo Y a mí O sea, eso me llenó de sentimientos Porque yo No sé si notaste De mis ojos Cuando vi el montón de personas O sea, me sentí contenta Y feliz Porque pues sí Sé que son todas las personas Que siempre han estado con nosotros Y las que siempre nos han apoyado Yo lo que no voy a olvidar Es la pareja que conocí Imagínate el gran paso que vieron ya Nos conocí desde el lado Y te dejamos conmigo Todos vamos para ahí Tranquilo Hacer ejercicio No, pero me lena mucho Y bueno Gracias Ya desde hoy se amarró Así que pues ni modo Ya estaba amarrada Pero hoy me amarré más No, pero muchas felicidades Gracias Gracias Y aquí nos vamos a estar abrazándonos Vaya Alfredo por ahí está Pero bueno Ya nos vamos Y de que gente Les quiero contar Que también nos encontramos aquí A un poco personal Estas que por cierto Tienen canal de YouTube Se llama Duristeando Conocerano Conocerano Ahí síganos En nuestro canal Familiar Y también vamos a hacer un spoiler También ella tiene canal Ah, también Cocinando con la primera dama También haciendo propaganda Esperamos pronto Por hacer la colaboración Y gracias por permitirnos Este espacio en tu canal Gracias Y ahí estamos Siempre cuidándote Es muy linda Y muy linda Ahí su camarógrafo Saludos Saludos Y saludos a toda la audiencia De ella De Celina Ah, Celina, es verdad Pero no Quintanilla No También eso Sí, a la audiencia Sí, a todos los felicitadores Un saludo Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Y gracias De su antemano Por el espacio No, no Gracias 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 Ahí estamos Mi gente Les quiero cantar Que hasta aquí Este video Por allá tenemos A los novios Y felicidades Y el agradecimiento De nuevo Para todos Los que se hicieron presentes Amigos Familiares Que se hicieron presentes A esta celebración especial Agradecimientos Por haber sido D Embajamis Visuales Un saludo D Situlado